Hola amigos, hoy venimos a contarles la historia de una de las máquinas más emblemáticas ensambladas y vendidas en Argentina. Sí, señor, el Ford Falcon. ¿Sabías que a la última unidad que fabricaron la sortearon y salió ganador uno de los empleados de la fábrica? La fabricación de la unidad 494.000 del Ford Falcon no fue precisamente el mejor ejemplo de eficacia de producción. Ese auto, el último que salió de la planta de General Pacheco, demoró ocho días en ser ensamblado. Esto sucedió ya que, todas las áreas involucradas en su montaje, despidieron con los honores que merecía el miembro final del modelo más exitoso en la industria automotriz argentina. Entonces, mientras avanzaba lento, iba recibiendo aplausos, fotos, mensajes, brindis y hasta algunas lágrimas. Operarios de planta, administrativos de oficina, ejecutivos de traje. Nadie quiso estar ausente en el ritual que excedió a Ford, porque el Falcon fue y es una parte de la historia del país. La empresa Autolatina, la sociedad formada por Ford y Volkswagen en la Argentina y Brasil entre 1987 y 1995 y que tenía a cargo las plantas de Pacheco y de Sao Bernardo do Campo, San Pablo, decidió que ese último Falcon no saliera a la venta, sino que iba a quedar en manos de uno de los empleados de la compañía en el país. Por eso fue a sorteo, y el ganador fue un novato empleado cordobés de tan solo 30 años y 12 meses, perteneciendo a la familia autopartista. Su nombre, Emilio Félix Poligiotto, quien trabajaba como empleado de Transax. Pogliotto fue el afortunado entre más de 6,000 trabajadores de la compañía. Padre de tres hijas, sus compañeros contaron en aquellos días que ni se inmutó cuando supo que había sido beneficiado con semejante premio. Incluso, el mismo afortunado manifestó que, cuando las autoridades de la planta lo convocaron un día lunes para informarle la buena nueva, no la pasó bien. La verdad es que me asusté un poco. Pensé que me había mandado algo y, como soy nuevo, narró. La vida, de algún modo, le había cambiado. Iba a trabajar en bicicleta y, de golpe, pasó de la tracción a sangre a los seis cilindros del motor del auto emblemático del ovalo azul. En mi casa no me querían creer cuando les conté, expuso en aquellos días. Más allá de la adquisición, tampoco le dio mucho uso al auto al principio porque el salario que percibía por entonces no le permitía disponer de un presupuesto para cargarle nafta con habitualidad. Por eso, siguió yendo a la planta de Transax en bicicleta o en colectivo. Ese último Falcon tuvo la configuración base, llamada GL3.0, llantas de chapa, motor de seis cilindros en línea Max Econo, de 3,77 centímetros cúbicos, 106 caballos de potencia y caja de tercera al volante. El auto fue radicado en Córdoba con la patente X5949972. Cuando en 1996 se modificó la configuración de las chapas en el país, pasó a tener la ULL290. El número de chasis era el KA02MU-17C582 y el de motor MUBL19840. Autolatina tomó la decisión de discontinuar el Falcon en un contexto de pocas ventas, tanto que, en el año 1991, se patentaron solo 2,462 unidades. Eran tiempos de apertura de las importaciones, lo que conspiró contra modelos de fabricación local que, hasta ese momento, habían dominado el mercado. El Falcon número 494000 en la Argentina empezó a tener forma el 2 de septiembre de 1991, con el armado del motor, luego siguió con el montaje de la carrocería, la que en su paso recogió una corona de cartulina y carteles que los operarios le iban pegando. Algunos sectores, como el de pintura y tapicería, le escribieron, por tu nobleza y fortaleza, por haber sido el Ford T de los últimos 30 años, gracias. Y también se despedía de su gran rival en las rutas y pistas del turismo carretera, con la leyenda, Chao Chivo, yo también me voy. El 10 de septiembre, poco antes de las 9 de la mañana, lo montaron sobre el chasis. A las 10.52, salió de la planta, con un moño blanco en el techo y en el parabrisas, portando la leyenda, el inmortal. Luego hizo un tour de unas dos horas por cada uno de los rincones del predio de General Pacheco, en el que se elevó los aplausos de cada uno que lo cruzó. El 22 de septiembre, dio algunas vueltas en la pista interna de la planta y se fue. Habían pasado 30 años y un día de que se fabricara el primer Falcon en la Argentina, el 21 de septiembre de 1961, en las instalaciones que Ford tenía en la boca. La leyenda había iniciado su camino hacia la inmortalidad. En resumen, la despedida del último Ford Falcon producido en Argentina fue un evento lleno de emotividad y simbolismo. La despedida del Falcon se llevó a cabo con honores, mensajes de agradecimiento y la participación de diversos sectores de la planta, marcando el fin de una era en la industria automotriz argentina. Espero leer en los comentarios qué efecto causó en sus vidas en Ford Falcon. Vamos, sé que todos hemos alguna vez tenido relación con una de estas máquinas. Saludos amigos, hasta la próxima. ¡Gracias!